Música 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 Gracias. 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 Ya no juega, Omar. 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 Ya las digo, Omar. Aquí me agarren con la mano derecha. No juega esa muerta. Luego. Ahí no me acabo. No me hagan los chiles. No dejan llegar, Omar. No dejan llegar. Hasta. Hasta lo que sea ahí. No dejan a rodillas suelo, Omar. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.